Cuesta abandonar si no hay un fin Cuesta suspirar y sobrevivir Despedirte así Tormenta que abraza Me alivia y desata Kilómetros de historias en mi piel Lágrimas de miel y un puñal de sol Como el viento en mi garganta se transforma en voz Vuelve a hereder El silencio que confiesa nuestro amor Lejos de la sombra nace una canción Como una plegaria del corazón Viajará hacia ti Camino en un cuento Pidala por dentro Se quiebra el árbol del atardecer Lágrimas de miel y un puñal de sol Como el viento en mi garganta se transforma en voz Vuelve a hereder El silencio en nuestro amor Como el nacer Tanto dolor Como el silencio que abraza este amor Atardecer Atardecer tanto calor Como el silencio que quiebra el dolor Las huellas Las huellas del andar tan solas quedarán Quedarán Víbalas en mi piel Víbalas en mi piel Son lágrimas de miel Víbalas en mi piel Víbalas en mi piel Víbalas en mi piel ¡Gracias por ver!